Quiero de verdad que el bienestar, que es estar con nosotros mismos bien primero, sentirnos bien, percibirnos bien, percibir, percibir al semejante también, en esa frase que es fantástica, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, en este encuentro que ustedes están sintiendo grandiosas, te están amando ustedes mismas. Y ese es el primer paso para ser felices, que sepamos nosotros amar, en el momento en que nosotros, los seres humanos que hacemos ciudad, aprendemos a amarnos, podemos amar a nuestros semejantes. En una muestra de ciudadana, de amor, de cariño, de aprecio, de gratitud, espero que este ejercicio, y muchísimas gracias por haber acudido, muchísimas gracias a Luzma, gracias a todas, a todos ustedes, a La Bicha, y a los hombres, que somos menos sensibles, pero también tenemos una percepción sensorial, que nos ayudaron a todo esto. Muchísimas gracias.